A ver, buenos días queridos alumnos, os voy a presentar, yo soy el profesor Eloy Chipana Pasa y les voy a enseñar el curso de educación física, nos hemos presentado de esta manera virtual en vista que este año por esto de la pandemia del coronavirus vamos a empezar las clases de manera virtual entonces chicos, va a ser un medio de cómo comunicarnos pronto, así mismo quiero hacerles presente de que vamos a empezar con la historia de la educación física, desde cuándo el hombre hace actividad física desde cuándo se mueve, desde cuándo está en movimiento, sabemos que el hombre está en movimiento siempre siempre está en movimiento, miramos aquí por ejemplo los cavernícolas, desde los cavernícolas estamos hablando de nuestros primeros padres, los cavernícolas ya hacían y siempre se movían y hasta hacían movimiento, por ejemplo, si miraban a un dinosaurio, ¿qué hacían? correr, escaparse, o sea, no decían voy a hacer ahora la educación física, no, simplemente corrían ¿para qué? para salvarse, por un instinto de supervivencia, todo lo que ha hecho el hombre es por un instinto de supervivencia, lo que ha creado, lo que ha ido, por un instinto de supervivencia entonces, por ejemplo, el cavernícolas era el primer hombre, cuando miraban para salvarse, ¿qué hacía? correr, para escaparse de los depredadores, como en este caso el dinosaurio si encontraba una piedra, ¿qué hacía? saltaba, saltaba, ya estaba haciendo movimiento correr, saltaba si miraba un árbol, a lo mejor se lo seguía correteando el dinosaurio, ¿qué hacía? trepar, trepar a un árbol, y para bajar también saltaba a lo mejor seguía, ese dinosaurio, el otro le seguía correteando, ¿qué hacíamos? encontraba un río, que hacía nadar, no es que decía, se quitaba la roca y se iba a nadar no, simple y fácil, por un instinto, se tiraba al río y a nadar les apuesto que muchos de los cavernícolas, en su intento por salvarles, han ahogado pero lo bueno, el dinosaurio no se los comió, es lo bueno pero, como digo, poco a poco el hombre se dio cuenta que su cuerpo podía hacer muchas cosas entonces ya empezó, ya le habrá puesto después con el tiempo el nombre de nadar, no sé en ese tipo de flotar, pero ya aprendió a nadar entonces el hombre, desde que existe, siempre ha estado en movimiento incluso sabemos desde la barriga, nosotros, no sé yo, que es movimiento y hace actividad física, el caminar, el correr, el tratar solo el hecho de caminar, es actividad física entonces el hombre siempre ha estado en movimiento, podemos recalcar eso, en movimiento entonces también tenemos en cuenta una cosa cuando el hombre cavernícola, ya se cansó de escapar, de huir, de correr del dinosaurio, o de los animales que lo querían caer, ¿qué hacían? en un momento llegó, y a lo mejor su primer arma, ¿qué fueron? las piedras, y con eso empezaron, ¿qué? a defenderse, a lanzar a los dinosaurios, o a los animales que lo querían comer lo hacían individualmente, después se llevó por en grupo pero ya era una forma de hacer, y era lo primero que hacían lanzar, es el hecho de lanzar esa piedra hoy día tenemos un deporte, que es en el atletismo tenemos el lanzamiento de bala miren, es el primer principio el hombre ya ha ido evolucionando poco a poco y luego ya creó sus armas ya no tenía una simple piedra sino ya creó, ¿qué se llama? las lanzas, ¿no? al principio he hecho de piedra, pero ya tenía una lanza y esas lanzas ya herían la lanza incluso ya el hombre ya no se volvió simplemente, se volvió un cazador ¿para qué? esa arma la usaba, ¿para qué? para cazar sus alimentos ¿y qué hacía? movimiento usaba el brazo hoy en día hay un deporte parecido el lanzamiento de jabalí entonces tenemos dos principios entonces, todo lo que el hombre hoy en día hace ha ido evolucionando pero siempre ha sido por un instinto de supervivencia siempre se ha movido para cazar, para trasladarse de un lugar a otro como un amigo estaba hablando de la historia hace rato y, por ejemplo, ahorita vemos también que el hombre ya nada hoy en día la natación se ha mejorado disciplinado o sea, ya tiene estilos eso hoy lo tocaremos después pero entonces, chicos, hacemos un resumen la educación física o el deporte existe desde siempre desde nuestro primero padre, los cabernícolas que siempre han estado en movimiento y siempre han estado en actividad entonces, chicos este medio es también para que ustedes hagan actividad vamos a hacer actividad en la casa ya les voy a mandar los trabajos para que hagan actividad en la casa dentro del hogar y también les voy a mandar una ficha para que ustedes lo lleven ya lo van a ver donde van a ser el peso, la talla y todo eso que sabemos entonces, chicos ustedes van a empezar con eso y poco a poco me van a ayudar en esto pero eso sí, ya les va a ir pasando la voz nos vamos a ir empezando para ver no quiero que en esta temporada de cuarentena subamos de peso incluyendo el menú ya, chicos será hasta la próxima cuídense los quiero mucho ya nos vemos en otra oportunidad y en esta temporada de cuarentena se nos vemos en la mañana en esta temporada de cuarentena